Y luego le pedí a mi gente por mostrar a Chico y a la persona que lo publicó. La novela de una noche de pasión para un vida. ¿Saturno, Carmen? ¿Cómo está? No juegues conmigo, a menos de negocios. ¿Cómo está? ¿Cómo está el tutorial? Está en lista para comprar todos los derechos de la novela y las mujeres por dentro de la novela. ¿Están todos los derechos de la novela? ¿ glitteres? ¿ concepto? ¿De acuerdo? ¿Presentaste la novela? Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias 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 por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias